trabajando en condiciones precarias, sin presupuesto ni equipos y con muy poco personal para desempeñar su función. Así lo dio a conocer el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Antonio Huereca Pérez, después de informar que habló con los alcaldes electos para concientizarlos sobre la importancia que tienen estas oficinas, las unidades de protección civil. El encuentro con los alcaldes fue en el marco de la capacitación que ofreció el Gobierno Estatal a las autoridades electas. Entonces, ahí el Coordinador Estatal de Protección Civil dijo que la intención es que los municipios le apuesten a la política de protección civil, dotándola de más presupuesto y personal. Y bueno, pues sobre todo resulta puesto en evidencia cuando en temporadas como esta, en la temporada de lluvias y cuando ocurren desastres. Esto dijo José Antonio Huereca. Sí, todos los municipios cuentan con sus unidades municipales de protección civil, aunque pues tenemos unidades municipales muy disparejas, ¿verdad? Mientras que hay municipios que por sus propias condiciones económicas tienen una estructura más robusta, pues obviamente los municipios que menos recursos tienen carecen realmente de muchas cosas, pero cuenta cada municipio con un responsable, un titular, un director municipal de protección civil, que pues en este premio, que empezará a partir del próximo 10 de octubre, pues tendrá que llevar a cabo todo lo que le corresponde.